Muy buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos conectamos desde el distrito de Ventanilla exactamente la parte alta de Ventanilla Alta valga la redundancia es el nombre que se denomina este sector y que precisamente tiene también conexión con las lomas no podríamos señalar las frases, lo que observamos en imágenes porque lamentablemente lo que ustedes están observando es la penumbra, la noche esta oscura noche, lamentablemente que este sector se ve porque este sector ha sido víctima de un apagón, en este momento se viene suscitando un apagón en el distrito de Ventanilla, en la parte alta, Ventanilla Alta, las lomas, a partir de la curva, es lo que hemos venido nosotros siguiendo un poco la información que nos llegaron a nuestra central, a través de los vecinos a través de nuestra central hemos llegado informándonos que en Ventanilla Alta no había luz y es desde la curva específicamente de la caseta de serenazgo hacia arriba, el fluido eléctrico se ha cortado aproximadamente unos 40 minutos promedio de las 7 y 5 7 más, casi una hora 7 de la noche, hacemos un llamado a Enel a fin de que pueda informar en cuánto tiempo se estaría ya restableciendo el fluido eléctrico en el sector de Ventanilla Alta, hemos llegado muy cerca a lo que es la vía deportiva, donde como todos saben, se encuentra en estos momentos usada como el centro de aislamiento COVID, donde hay pacientes COVID, bueno y lamentablemente todo este sector, lo que ustedes están observando, solamente en las luces de los vehículos no estamos viendo presencia de serenazgo, es oportuno y seguro que estarán llegando ya por este sector, porque la zona está bastante oscura nos han indicado también nuestros seguidores y hemos llegado nosotros verificando también en el sector que desde la curva hacia la zona de Ventanilla Alta, la entrada de Lomas vienen haciendo labores la empresa que está conectando el gas hemos observado en toda la zona de Ventanilla Alta, como las pistas están siendo intervenidas por esta empresa para la colocación del gas, sabido es que hemos recibido también algunas denuncias referente a que estas empresas han ocasionado en algunos sectores del distrito de Ventanilla específicamente en este momento ahora en Ventanilla Alta algunas interrupciones tanto de lo que es el fluido eléctrico afectando pues no las redes eléctricas y también en algunos casos lo que es el tendido de agua y alcantarillado lamentablemente en este sector ahora en Ventanilla Alta se está suscitando en estos momentos este apagón reiteramos ya ya casi una hora hacemos un llamado reiterativo a la empresa en el no hay luz en las lomas efectivamente a nuestros seguidores no hay luz en las lomas hemos nosotros hecho el contacto también para saber en promedio de cuando se estaría restableciendo el servicio eléctrico es importante señalar que hay que tomar las previsiones del caso en estos momentos hipotéticamente nos encontramos en medio de un aislamiento y una cuarentena en este caso hay un toque de queda todavía sabemos también que a partir del primero cambia el horario a nueve de la noche observamos algunos vehículos que todavía están transitando pero hacemos un llamado pues a la población a no salir de sus hogares tomando en cuenta pues que la penumbra de la noche es lamentable muy muy oscura entonces a tomar las precauciones del caso es el distrito de Ventanilla distrito de Ventanilla exactamente desde la curva Ventanilla Alta las lomas que se encuentran en estos momentos sin energía eléctrica no hay luz tanto alumbrado público como en los hogares en la información que tenemos para ustedes desde este punto y la recomendación para todos nuestros seguidores a permanecer en sus hogares es muy peligroso de pronto pues salir en la penumbra de la noche y lamentablemente bueno tenemos una hermosa luna que acompaña a esta hora de la noche este sector una impresionante luna llena pero en lo que son los domicilios miren ustedes son los vehículos y las luces ocasionalmente que pueden observar son las luces de los vehículos lo que vemos al fondo es la zona de las luces que ven al fondo en nuestra toma es Pachacútec es el sector de Pachacútec la afectación en lo que es la falta de fluido eléctrico en esta zona de Ventanilla está exactamente desde la curva desde la curva de Ventanilla alta toda la calle 30 a partir de la calle 30 hacia adelante 30 hasta casi la 40 y todo lo que es las calles todo lo que es las lomas y todos los asentamientos humanos que están hacia el fondo es la falta de energía eléctrica que se viene suscitando ya desde hace una hora en realidad se podría considerar que el tiempo es corto pero por la situación en la que estamos viviendo y que todavía hay algunas personas que a esta hora están llegando a sus a sus casas regresando de sus centros de labores es oportuno también pues pedirle que tengan el cuidado respectivo nosotros hemos llegado exactamente hasta la zona de lo que es la vía deportiva reiterar que aquí se encuentran alojados pacientes con COVID y bueno es importante señalar que ya se están tomando las previsiones del caso en relación precisamente a la falta de fluido eléctrico tanto en lo que es las avenidas en la parte pública y lo que son los domicilios observamos vagamente por ahí algunas luces de pronto de emergencia que están ocasionalmente sirviendo de soporte en algunos lugares en algunos locales pero básicamente el alumbrado público es ausente así también como el alumbrado en los domicilios ventanilla alta sin luz desde la curva hacia las lomas hacemos el llamado reiterativo a ENEL a fin de que pueda interponer sus buenos oficios y pueda informar a este sector y dar cuenta y en todo caso hacer los trabajos respectivos para el restablecimiento de lo que es el fluido eléctrico en esta zona asimismo también un llamado a los seguidores que están llegando a sus centros de labores de sus centros de labores a sus domicilios en la zona de ventanilla alta tomar las precauciones del caso no hay luz está muy oscuro en esta en esta parte de este sector de ventanilla ventanilla alta y las lomas pedimos pues las precauciones del caso a quienes se conectan a esta transmisión estamos llevando a ustedes lo que está aconteciendo en esta parte del distrito de ventanilla exactamente ventanilla alta desde la zona de la curva las lomas y los diferentes asentamientos humanos se encuentran sin fluido eléctrico ya más de una hora no hay alumbrado público no hay alumbrado doméstico ocasionalmente algunas luces de emergencia que se observan en algunos puntos algunas casas donde han optado por prender sus celulares las linternas de los celulares y algunos poquísimos establecimientos que tienen pues alguna luz de emergencia reiteramos la prevención de las personas que están llegando de su trabajo hacia sus hogares en esta parte para que puedan sus familiares también estar al pendiente observamos muy a pesar que nos encontramos en medio de un horario de restricción todavía el día de hoy hasta el día primero de marzo antes del primero vale decir el 28 de febrero la restricción es a partir de las 6 de la tarde sin embargo observamos gran cantidad de transporte motorizado trimóvil básicamente y algunos colectivos que están llegando bueno a los paraderos lo que nos han indicado también algunos seguidores es que y hemos nosotros venido siguiendo también ante el llamado de la falta de fluido eléctrico es que de la zona de la curva toda ventanilla alta hasta este sector de casi la entrada de las lomas viene la empresa generadora de gas de gas este doméstico el gas calidad viene haciendo trabajos en todas las pistas y sabido es también por algunos de nuestros seguidores que precisamente en estos trabajos cuando se ha estado desarrollando estos trabajos se han ocasionado interrupciones tanto de fluido eléctrico como algunas averías en lo que es el en lo que es el serapal en lo que es el agua alcantarillado no sabemos si de pronto los trabajos habrían hecho que se ocasione esta falta de fluido eléctrico en este sector igual hacemos el llamado reiterativo a enel podemos observar ahí algunos miren ustedes las pistas están desviadas hay algunas pistas de un solo sentido que en estos momentos vienen siendo utilizadas de doble sentido hay bastante desvío atención a los vehículos la señalización que tienen es la cinta amarilla en algunos casos vemos algunos postes pintados con alguna pintura reflectora pero hay que tener cuidado porque todo este sector que no tiene luz precisamente no hay señalización y hay zanjas hay muchas zanjas que están pues expuestas que tienen de todas maneras la protección del precinto amarillo de estos bloques con unos postes naranjas pero igual hacemos el llamado a todos los seguidores para que tengan la previsión del caso para quienes se conectan y observan que en imágenes todo esto oscuro es para dar cuenta que estamos en medio de un apagón en la zona de ventanilla alta las lomas vamos a colocar nosotros a ver aquí estamos colocando nuestro nuestra luz para poder llevar a ustedes algunos pero bueno lamentablemente está bastante oscuro y ocasionalmente alumbran estas pistas los vehículos que están en estos momentos pues haciendo su pase por la avenida principal de ventanilla alta básicamente desde las calles 30 hacia arriba y también lo que es las lomas vamos a cerrar esta transmisión los invitamos a compartir esta transmisión para que otros chalacos se enteren de lo que viene aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional del Callao estamos en medio de una emergencia debería no haber ningún movimiento de vehículos pero bueno lamentablemente lo hay observamos y lo estamos observando porque están imágenes muchas motos trimóviles que es algo de lo que mucho transita aquí en el distrito de Ventanilla mucha afluencia de mototaxis y es lo que básicamente estamos observando aquí la recomendación para los ciudadanos que llegan a este punto está muy oscuro que puedan contactar con sus familiares porque no sabemos qué tipo de personas pueden ser las que puedan estar de pronto en esta noche y ante la falta de fluido eléctrico se convierte en algo de peligro reiterar que las pistas están rotas están siendo trabajadas por la empresa distribuidora de gas la que está instalando el gas y en algunos sectores si bien es cierto está el precinto amarillo y las cintas reflectoras es importante señalar a quienes no transitan por esta zona que tengan el recaudo posible a fin de evitar un posible accidente pistas en construcción pistas que están siendo afectadas por esta empresa sin luz y bueno muchas medidas a tomar en prevención si tienes alguna denuncia o algo que quieras informar puedes comunicarte con nosotros a nuestra página oficial prensa chalaca tv los invitamos a compartir esta transmisión vamos a dar pase en otro punto de la provincia constitucional de la calle para informar lo que viene aconteciendo desde el distrito de ventanilla informo para ustedes Gladys Villanueva buenas noches gracias ¡Gracias!